Saludos a todo el Perú, soy el doctor Ciro Maguiña Vargas, médico infectólogo tropicalista de la Universidad de Caetano Heredia, vicerecano de la Universidad de Colegio Médico del Perú. Tengo más de 40 años ejerciendo la profesión y la especialidad, y he notado de todos los grandes avances científicos, la aparición de las vacunas ha sido lo más importante, porque evita muertes, evita complicaciones y salva millones de vidas en el mundo. Hoy estamos en una de las peores pandemias de la humanidad, el COVID-19. Hoy, felizmente, hay nuevas vacunas que llegan al Perú. El día que lleguen algunas de estas vacunas, me voy a vacunar, tal como lo hicimos en la época de la infancia del 2009, y digo a todo el público, la vacuna es un arma importante que hace que las personas no se compliquen y tengan formas graves. La vacuna es vida, es salud. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!